¿Qué es la diferencia entre carga lineal y carga no lineal? Una carga lineal es aquella que su impedancia no cambia durante el ciclo de voltaje. Por ejemplo, una resistencia conectada a la red de 127 voltios de corriente alterna a 60 Hz. En este caso, con ayuda de un analizador de calidad de energía marca Hioki, obtenemos la imagen de la forma de onda de voltaje y corriente del circuito, en la cual podemos ver en la parte superior el voltaje y en la parte inferior la forma de onda de corriente. De acuerdo a la ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. De aquí tomamos el voltaje de cresta igual a 160 voltios y la corriente de cresta igual a 72 amperes para calcular 2.36 ohms. Si calculamos la resistencia en otro punto en el tiempo para este circuito, tomamos por ejemplo el punto donde el voltaje es igual a 100 voltios y la corriente es de 42.3 amperes. De nuevo obtendremos el cálculo de 2.36 ohms de resistencia. Esto significa que si aplicamos la ley de Ohm para todos los puntos de la forma de onda de voltaje y corriente del circuito, obtendremos el mismo valor de cálculo de la resistencia de la carga. Por eso hablamos de una carga lineal. Ahora veremos lo que es una carga no lineal. Una carga no lineal es aquella en la cual su impedancia varía durante el ciclo de voltaje. Por ejemplo, una fuente conmutada conectada a la red de 127 voltios de corriente alterna a 60 Hz. De la misma manera que el ejemplo anterior, utilizamos un analizador de calidad de energía marca Hioki para capturar un oscilograma de la forma de onda de voltaje y corriente del circuito. Nuevamente observamos en la parte superior la forma de onda de voltaje y en la parte inferior la forma de onda de corriente. Expandiendo la gráfica, observamos con mayor detalle la forma de onda de corriente, la cual identificamos inmediatamente que no tiene forma de una onda sinusoidal, lo que nos indica que no es una carga lineal. Para comprobarlo, basta calcular la resistencia puntual que se puede calcular en el voltaje de cresta y la corriente pico para el mismo semiciclo. En este punto mediremos 164 voltios y una corriente de 158 amperes para calcular una resistencia de 1.03 ohms. Ahora bien, si tomamos el punto donde la señal de voltaje mide 100 voltios, veremos que la corriente tiene un valor muy por debajo del que debería ser para una carga lineal, en este caso de 5 amperes, que nos da un cálculo de 20 ohms. Si realizamos los cálculos de resistencia para diversos puntos basándonos en las formas de onda de voltaje y corriente, encontraremos que el valor de resistencia varía con respecto al voltaje del circuito. Es por eso que se habla de una carga no lineal. Con esto esperamos dejar entendido lo que es una carga lineal y una carga no lineal. Para información y asesoría técnica de equipos Gioqui, contacte a oliver.gioquiusa.com. Muchas gracias.